Música Algo que tenemos que esperar Porque toda la gente querido Bueno, ya es oficial que Guermán Maradona Llega a instalarse a estas instalaciones Muy bien amigos, como dice el título Vamos a hablar de lo siguiente El día que conocí a este Crack argentino A este personaje que vino a revolucionar El fútbol en México En el ascenso Y que pues bastó para dos finales Aunque se quedara en donde mismo Si, estamos hablando del mismo Del crack argentino Campeón en México En un mundial En distintas ocasiones con Argentina Es Diego Armando Maradona Ese día que conocí A El Pelusa Fue increíble Es una persona Increíble La verdad que muchos piensan Que es arrogante Etcétera, etcétera Lo que pasa es que este amigo Es tal cual como él piensa Tal cual como él quiere Así dice, así es Y punto Entonces Me gustó mucho Ese día fue en la fiesta En octubre Del 2018 Para ser exactos Fue el día que yo Me tomé la foto Que tengo con Diego Armando Maradona Fue en la fiesta Que le organizó el club Y bueno ¿Cómo es que yo llegué a meterme A la fiesta Muy privada Muy restringida De Dorado de Sinaloa Maradona Grupo Caliente Etcétera, etcétera Bueno Pues tengo un amigo Un colega Un hermano Que se llama Ronnie González Que le mando un saludo Y él tiene una banda Que se llama Maestría Suprema En la cual En ocasiones Me toca ir a trabajar Hacer algunas fotos Hacer algunos videos Por lo tanto Teniendo Teniendo contacto Con la oficina de prensa Del club De Dorado de Sinaloa Lo que hace Ossia Leal Quien es la encargada De relaciones públicas Y todo este Argüen de ahí En Dorados O se encargaba Ya no sé Pues me habla Y me dice Oye Ocupo saber Cuánto me cobra el Ronnie Ocupo hacer Le vamos a hacer Una fiesta a Maradona Este es un tema Muy cerrado Necesito que hables con él Y le digas Para que no lo ande diciendo Etcétera, etcétera Entonces Pues lo lógico Le hablo a Ronnie Ronnie Oye me habla Ossia Te paso su número Se pasa el número Triangulé Por lo que Ronnie Cerró la negociación Se hizo la fiesta O sea Iba a ir a tocar Y cuando Ya me dice Oye ya se cerró Está el día Te encargo Para que vayas A tomar fotos Y también al Alex Para que Vayan a tomar video Pues excelente O sea Yo iba a tomar foto Mi hermano Mi hermano Iba a ir a tomar video Pues nos colamos Aparte teníamos el contacto Directo con el club Como si era la encargada De la fiesta Pues hablamos Nos metimos Porque estaba Porque estaba muy restringido Hasta los mismos De la banda Solamente los que Necesitaba la banda La banda siempre trae Mucha gente De más Que están ayudando A cargar Etcétera Entonces Entonces Los que iban a instalar Fueron Instalaron Y para afuera No se podían quedar Muy muy restringida Entonces Pues ese día Fue Fue la fiesta De Diego Armando Maradona Pero ¿Cómo es que nosotros Tenemos ese contacto Con Dorado de Sinaloa Y tener ese acercamiento Con Maradona? Bueno Cuando se empieza a girar La noticia De que Maradona Podría llegar A Dorado de Sinaloa Primero yo hice Unos comentarios Que dije Que absurdo Que llegue Maradona Un técnico Que no tiene cartel Muy buen cartel Como técnico La llegada De Diego Armando Maradona A Dorado de Sinaloa Es Algo ridículo Es algo Que lo veo mal Hablando Específicamente Del fútbol A Dorado de Sinaloa Y teniendo tantos problemas Estaba Ramírez En la dirección técnica No le estaba yendo Nada bien Pero al final de cuentas Llega Maradona Me sorprende Quieras o no A todo mundo Te sorprende Cuando Más cuando sigues El fútbol Dices Bueno Llega Este icono Del fútbol Internacional Después de verlo En el 2014 En el mundial En el 2018 Perdón Entonces Pues se volvió Algo Algo viral A nivel internacional Cuando llega A Dorado de Sinaloa Y pues Oye Llegó a Sinaloa Va a llegar A Culiacán Y nos habla Kiki Escalante Quien es el Community Manager De Dorado de Sinaloa Nos dice Oye Ocupamos Hacer la transmisión De la presentación De Maradona Como ustedes saben Tenemos también El servicio De streaming Entonces Pues En ese momento Existían Los aficionados Un programa Que Donde Debatíamos De temas Deportivos Bueno Bueno pues Lo hacemos Y ya Cobramos una cantidad X Fuimos al hotel Lucerna Donde se hospedaba Diego Armando Maradona Y bueno Nos tocó Pues hacerle Me tocó hacerle fotos Me tocó hacerle Un seguimiento Con la transmisión Ronnie fue el que se encargó De la cámara En la transmisión De Facebook Junto con Con la de ellos Que también tienen Una plataforma Que se llama Sport Kids Y bueno Después me dice Kiki Oye necesito Que me vives A tomarle fotos A tomarle video O que me aprecies tu cámara Porque de aquí Se va a hacer El primer entrenamiento Y necesito tener Pues capturar Uno de esos primeros momentos Con el gran pez Pues vámonos Me lanzo Para el estadio Y empiezo a tomar Algunos clips Empiezo a tomar Algunos Algunas fotografías Una de las fotografías Tomadas por Kiki Con mi cámara Fueron de las que Más buscadas Y más Usadas A nivel mundial Por ver A Diego Armando Maradona Con el uniforme de dorados Y pues Trabajando ya En cancha Entonces Hay un video Te dejo el link Aquí abajo Lo estoy poniendo Este Donde dice El primer entrenamiento De Maradona Con dorados de Sinaloa Y ahí están Esas son las primeras imágenes Se acerca a la gente Le firma Ese fue Uno de los momentos Más cerca Los primeros momentos Que tuve más cerca De Diego Armando Maradona Así fue Después Pues cada Cada partido Teníamos Una transmisión De la conferencia De prensa Por lo que Me tocaba estar Muy de cerca Como reportero Y también como productor En cuanto a la transmisión En vivo Y pues Se volvió una costumbre Después viene Un japonés O coreano No sé Un asiático Y lo abraza Le dice Que Que el fútbol mexicano Que el arbitraje Le dice muchas cosas Y también me toca Estar muy de cerca De ahí Después Siempre estuvimos de cerca Con las personas Que estuvieron grabando La serie Maradona En Sinaloa Que también La puede ver En Netflix No me toca salir Bueno Dice Alex Mi hermano Que si salgo Pero yo no me alcanzo A verlo Entonces Pues así es la manera En como uno Tuvo contacto Con Diego Armando Maradona Que Que duda Tendrías O que le gustaría Preguntarle A este crack O Te gustaría Haber estado cerca De él Estuviste cerca De él Coméntamelo Aquí debajo En los comentarios Y estaremos Hablando un poquito Más de este tipo De cosas El día Que El momento Que Como fue Etcétera Etcétera Mi nombre es Ernesto En el Tío Redondo No olvides dejar tu like Y suscribirte Al canal Ánimo ¡Gracias!